9 personas que pertenecían a una supuesta secta de curanderos fueron capturados en 14 allanamientos que realizaron agentes fiscales por el homicidio de Zaira Yohana Díaz en agosto de 2013. La muerte de Díaz ha generado diferentes versiones sobre qué fue lo que en realidad sucedió. De acuerdo con la fiscalía, la mamá del adolescente la llevó a un inmueble para que se practicara una oración por su salud, versión que no concuerda con la de la madre Ricarda de Jesús Franco, quien afirmó que era ella la que tenía problemas de salud y fue al lugar para que los capturados que se hacían pasar por brujos practicaran la oración para ella mientras su hija se encontraba saludable. En la acusación de la fiscalía consta que al recostar a la joven en una cama, el padre de Zaira, sus hermanos y su madre iniciaron la oración e ingirieron una bebida que los dejó inconscientes. Al despertarse la joven había sido golpeada y estrangulada, lo que más tarde causó que falleciera en el lugar que funcionaba como una cantina según las pesquisas del ministerio público. De acuerdo con los capturados, el primero en volver en sí fue el papá a quien le dijeron que su esposa había tenido un demonio que se le trasladó a su hija, por lo que le practicaron el supuesto exorcismo que le habría causado la muerte. Sin embargo, Ricarda relató a los agentes que mientras ella aún estaba inconsciente escuchó que golpeaban a su hija. Hasta el momento cinco acusados más permanecen prófugos y existen más dudas que certezas, lo que solo investigaciones más a fondo lograrán determinar qué fue lo que verdaderamente finalizó con la vida de Díaz.